¿Cómo se puede aclarar? Y finalmente, antes de marchar esta tarde-noche a Londres, pues acaban hoy el periplo aquí presentando el proyecto Kipu. Un aplauso para ellos y empezamos. Hola, muy contento de estar acá. Soy Sebastián, productor del proyecto Kipu. Bueno, traíamos la presentación preparada en inglés, pero hablamos español de lengua materna, así que vamos a cambiar y ojalá el cambio no genere demasiadas interrupciones. El proyecto Kipu lo estábamos desarrollando en Chaka Studio. Estamos basados en Londres y tuvimos el privilegio, el lujo de poder concentrarnos en el desarrollo del proyecto, como en la parte de desarrollo de un prototipo, desde la idea, la investigación, a desarrollar la prueba de concepto y prototipo. Y esto gracias a partners en UK, en Bristol, el programa React, en Watershed. Y hoy día tenemos un primer prototipo. Entonces, lo que les queremos contar es el proceso de investigación y algunos de los insights de cómo desarrollamos este proyecto, que ocurre en Perú y ocurre en la web. Y para eso les quiero dejar con Ros, codirectora del proyecto, que les va a contar un poco más de la historia. Hola, gracias por tenernos, recibirnos acá hoy. Bueno, para entender el proyecto, primero les tengo que contar un poco de la historia. Y es que en 1995 el gobierno peruano lanzó el Programa Nacional de Salud Reproductiva con el objetivo de promover la anticoncepción quirúrgica. Esto estuvo destinado más que nada a comunidades pobres e indígenas como una manera de reducir los índices de pobreza. Fue promovida en el momento como una política progresista en un país conservador y católico, pero la realidad fue que el consentimiento para estas operaciones fue casi siempre manipulado o estuvo completamente ausente. A pesar de haber habido en los últimos años muchos intentos de abrir procesos judiciales, los responsables aún siguen impunes y tienen gran poder político. Y aún, peor aún, hay una gran posibilidad de que puedan volver al gobierno en las próximas elecciones presidenciales en 2016. Muchas de las personas afectadas vienen hablando y luchando desde hace más de 10 años, 15 años, pero el problema es que hasta el día de hoy no han tenido los medios ni el acceso para hacer oír sus voces. Es por eso que nosotros decidimos que no queríamos simplemente contar una historia sobre la campaña de esterilización y sobre las personas afectadas, sino que lo que nos interesaba era explorar las nuevas tecnologías y los nuevos medios para ver cómo podíamos contar una historia con ellos. En vez de buscar, en ese sentido, a diferencia de un acercamiento documental más tradicional donde estuviéramos buscando personajes que pudieran representar de la mejor manera la historia que nosotros como documentalistas, como autores queríamos contar, empezamos a buscar algo diferente. Empezamos a buscar a una comunidad que ya tuviera algo que decir y que quisieran colaborar con nosotros para contar una historia de manera colectiva, juntos. Es importante para nosotros que siempre resaltar que nosotros no somos las personas dándole una voz a nadie, sino que estas personas ya tienen una voz, vienen hablando desde hace mucho tiempo y tienen una voz muy poderosa. Nosotros simplemente lo que queríamos hacer era ayudarlos y ver la manera de cómo crear un marco o proveerles los medios para que sus voces finalmente lleguen lejos y sean escuchadas. En el siguiente video les vamos a explicar un poco el proceso con estas premisas de cómo empezamos a trabajar en el proyecto Kipu y lo que hemos venido haciendo hasta ahora. El video está en inglés, perdón. El video está en inglés, perdón. Bueno, mi nombre es Esperanza Guayama Aguirre del Cacerío de Rodeo Pampa. Y de ahí ya también a mí ya me llevaron y de ahí me pasaron también a hacerme la ligación y me pusieron la anestesia. El proyecto Kipu es un documental interactivo colaborativo sobre un caso que se dio en Perú a finales de los 90, donde por una política estatal más de 300.000 mujeres y hombres indígenas fueron esterilizados contra su voluntad. El proyecto Kipu está haciendo que esta gente que vive en comunidades aisladas y que no tienen acceso a los grandes medios de comunicación o a la autorrepresentación, les está dando la oportunidad de contar su historia al mundo mediante una línea de teléfono, así de sencillo. Nos preguntamos cómo los documentales interactivos pueden superar la brecha tecnológica. ¿Cómo un documental interactivo puede funcionar cuando no hay Internet, cuando no hay Wi-Fi? ¿Es posible crear un documental interactivo cuando no hay conexión digital? La línea de teléfono conecta a cualquiera que tenga teléfono. Es un número de teléfono gratis, es una línea por Internet. Todas las conversaciones se conservan en el servidor. Las personas pueden darle al 1 para grabar, 2 para escuchar, lo que sea. Cuando la persona decide grabar un mensaje, inmediatamente esto se guarda en nuestro servidor. Y luego lo escucha nuestro equipo de producción, se modera y esto significa que está disponible. Y luego llega al otro número del 100 y luego está disponible en la página web, directamente. El convenio llama AMBA y también del proyecto... Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con una organización de mujeres en Gocabamba, en el norte de Perú. Mujeres esterilizadas que ya se habían organizado para presentar el proyecto y para ver si les interesaba colaborar con nosotros. Y por suerte la respuesta fue increíble. Tenían la necesidad de contar la historia. Y para muchas el teléfono era algo mucho más íntimo y personal. Y empezaron a compartir las historias. Hubo una primera fase en la que era... Vale, quieren contar la historia y quieren utilizar lo que nosotros les estamos sugiriendo. Una de las cosas que descubrimos en este proceso es que a las mujeres les gusta escuchar sus propias historias, sus propias voces. Y para mí ahí yace el éxito a nivel individual, que las mujeres se sienten mejor con ellas mismas. Algunas mujeres concretas de las mujeres de la organización, que ahora las llamamos las cazadoras de historias, les dimos precisamente esos seis móviles, los dejamos allí y también nos pusimos en contacto con emisoras de radio locales porque la radio es el medio de comunicación principal o casi único en estas comunidades. Así que trabajamos en colaboración estrecha con las emisoras de radio que nos ayudaron a promover la línea telefónica y compartir los testimonios para que la gente supiera sobre el proyecto. En el viaje de diciembre establecimos una línea telefónica gratis. de 0800, cualquiera puede llamar desde cualquier teléfono, no necesitan los seis móviles y eso ha sido un avance crucial en lo que respecta a la accesibilidad de la población local. Como académico, tú puedes ayudar a conceptualizar las cuestiones éticas, pues básicamente que dieran su permiso para que se publicaran las historias y también que tengan este sentido de permiso y que se trabaja con las mujeres y no que se entra con unas ideas preconcebidas. No, no, estar abierto a sus ideas, a compartir sus ideas y que ellas vayan perfilando el proyecto para ellas mismas. Para mí el mejor día del proyecto fue el día que recibí un correo del equipo allí sobre el terreno que tenían los primeros testimonios de mujeres. Escuché el testimonio de Francisca y me hizo llorar. Y entonces entendí el potencial de empoderamiento de nuestro proyecto y que lo que estábamos creando iba a valer la pena. No es una historia que ha pasado, es una historia que está pasando todavía hoy. Con lo cual hay que llevar esta historia más allá. Porque si no, a medida que lo decomuntamos, la historia va a surgir. Es decir, no es una historia que pertenece al pasado y echamos la vista atrás. No, no, estamos intentando hacer que haya la historia ahora. Lo más innovador que hacemos es que permitimos a aquellos que están en la otra orilla de la brecha digital, gente que estaba totalmente excluida del mundo digital y que no se podía comunicar con el resto del mundo antes, pues por primera vez forman parte de un diálogo más amplio. Los pacarios dijeron que ya cada uno tiene que ir a su casa. Yo por mi parte había estado en un estado de tres meses. Entonces, básicamente tecnológicamente o el sistema de interacción que creamos en realidad es tan simple como para las mujeres en Perú, es decir, llamar desde cualquier teléfono, sea móvil, sea fijo, y llamar a esta línea de teléfono y decir presiona uno si es que quieres compartir una historia o presiona dos si es que quieres simplemente escuchar la historia de otro. Para lograr eso, detrás de eso hay tecnologías que son open source, otras que son simplemente pagadas por minuto, digamos, pero lo que nosotros hicimos fue simplemente poner cosas que ya existen al servicio de esta historia. En eso está metido la base de datos, la base de datos basada en Drupal, el HTML como front-end y la conexión entre la infraestructura de telefonía local y la web. Pero, en realidad, el pedazo de tecnología más interesante con el que nos cruzamos en el proceso fue este Kipu, que es este sistema para llevar cuentas usado en el Imperio Inca que está basado en nudos y cuerdas y que, de cierta manera, es probablemente la tecnología interactiva que nosotros conocemos de más larga data, en el sentido de que este es un objeto, la cultura inca era una cultura oral, y esta es la manera en que se registra, de partida, se hacen nudos para llevar cuentas, pero también se registra, de cierta manera, la historia oral. Entonces, los elementos de construir colectivamente este Kipu, no sé si pueden ver la imagen al lado, pero de construirlo colectivamente, de ser móvil, de ser acarreado, y de ser una historia colectiva que se forma, fue, de esa manera, la base de lo que queríamos crear en la web o como sistema de narración. Y el segundo referente con el que nos cruzamos, que también nos da una mirada hacia atrás, y en el sentido de que no estábamos inventando algo, sino que estábamos volviendo a la base de cómo nace el documental. Fue en los 60's, el proceso Fogo, de la isla Fogo, en Canadá, da cuenta de lo que dio, el video participativo, de cierta manera, nace de ahí. Y básicamente, la historia de la comunidad en una isla, que tenía, digamos, los querían reubicar, porque era, digamos, muy caro abastecerlo, etc. Y comienza un diálogo entre los mismos habitantes de la isla y el gobierno provincial, mediada por un proceso cinemático. Filmmakers o cineastas fueron hasta la isla, grabaron las discusiones de los mismos habitantes, y llevaban esa película de vuelta al gobierno provincial. Y el gobierno provincial respondía a su vez por medio de la película y se mostraba de vuelta en la isla. Entonces, en ese proceso, la mediación, la interactividad, se generaba por literalmente llevar la película en bote, y da cuenta de este proceso de participación mediada por el objeto narrativo, el objeto fílmico. Es probablemente ese mismo impulso el que nos lleva a trabajar en esto. Sin embargo, esa misma forma de decir, ok, son las voces de otros los que llevan la narración, abre también una cantidad de problemas entre lo que es la necesidad del autor, de llevar una narrativa bien armada, y de abrir la voz y la agencia de la voz del otro. Y un poco, creo, Ros, que estamos en el tiempo. Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, un poco, simplemente voy a explicar las diferentes formas que exploramos de cómo tener historias que sean engaging, que sean emocionantes también, porque esto era muy riesgoso con un teléfono, con algo tan impersonal, pero finalmente, bueno, lo logramos de la manera más simple, con una pregunta de si mente cuenta nuestra historia, y resulta que probablemente por la fuerte tradición oral que tienen estas personas, al ser analfabetas, al tener esta historia, al final todo fue bien. Son muy buenas contadoras de historias. Y bueno, ya creo que eso es todo por ahora. Cualquier cosa en preguntas. Gracias. Gracias.